¿Verdad Tony? Así es, así es. Bueno, inmediatamente arrancamos con las informaciones deportivas en este nuevo formato de mañana. Lamentamos tener que iniciar con una noticia que marcó a todo el mundo deportivo, específicamente del baloncesto. Ayer fue sepultado el cuerpo sin vida del dirigente deportivo Wilson Jiménez, cariñosamente Papi Lala. Una pérdida que el baloncesto sintió mucho aquí en toda la provincia de Duarte y muchos jugadores que este señor formó en más de 20 años que estuvo al frente del Club Deportivo y Cultural de Santa Ana como presidente de esa institución, de ese Club Deportivo y Cultural. A él le fue dedicado el pasado torneo U16 que organizó la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte y ya él venía arrastrando un problema de salud, batalló mucho tiempo, pero a pesar de eso siempre estaba presente en las actividades deportivas. Lo veíamos en los distintos torneos, en el torneo barrial, en el recién finalizado torneo de baloncesto superior que estuvo como dedicatoria al ministro de deporte, el licenciado Danilo Díaz, donde se jugó la Copa Grupo RISEC en ese momento y estuvo presente en cada uno de los compromisos. Yo sé que mucha gente lo ha sentido, ya atletas han manifestado a través de las redes sociales su sentir por esta pérdida irreparable del licenciado Wilson Jiménez, cariñosamente papilada. Otra pérdida también a destiempo fue la de Cesarito Rosario, es softbolista y sobre todo es algo que fue muy sentido porque fue algo muy arrepentido, muy atrapó a todo el mundo por sorpresa en el día de ayer. Un excelente pitch de bateador. Y bateaba muy fuerte. Sí, tiraba muy fuerte y por eso lo firmaron. Sobre todo uno de los osbolistas que marcó una gran diferencia en el torneo de la Liga de Chile Bepín, muchas veces ya equipos llevaban su nombre, estuvieron haciendo acto de presencia en la funeraria con el nombre del que hoy nos deja precisamente Cesarito Rosario, pues sus hermanos, el licenciado Israel Rosario y todos los demás, pues... Vaya nuestra condolencia. Vaya nuestra condolencia. Así es, todo nos dio pesar porque este fin de semana he tenido San Francisco de Macorís. Un golpe tras otro. Una semana de dolor. Pedirle a Dios que reconforte a las familias para que puedan aceptar. Nos juntamos en el velorio de los muchachos. Wow. Chícharo, como le decíamos. Así es. Jogamos pelota a todos. Sí, señor. Bueno, entonces, pasando a otra información, esta vez de béisbol, Drew Wicks es la nueva contratación del equipo de Gigantes del Cibao, es la más reciente que ha anunciado el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Este es un jardinero de 26 años de la organización de los Orgis de Colorado. En la sucursal AAA este año, en 125 juegos que tuvo participación, batió para 2.85, producto de 113 hits entre 196 turnos, 23 dobles, 7 triples, 20 cuadrangulares, 75 remolques y 73 carreras anotadas. Los números son buenos, solo falta esperar que lo ponga de manifiesto aquí, en una liga muy sui-gener y como la liga dominicana, donde el refuerzo que llega es un billete que puede salir premiado o puede salir pelado, como decimos en el argot popular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando llega un refuerzo, no ve a un pitcher quizás por más de cuatro entradas, porque es una liga que cambia mucho de lanzador. Cuando agotas tu primer turno, en el primer episodio, ya cuando vienes al tercero puede encontrarte con otro lanzador, y no te permite descifrar. O sea, no le permite acomodarse. Hacer ajustes exactamente ante los envíos que estés realizando, X o Y lanzador al Pentágono, porque también esos pitchers vienen de accionar en distintas ligas, como la liga de Japón, la liga de Corea, la liga de México, la Rookie League y también ligas independientes, donde hay distintos métodos de cómo trabajar a los bateadores. Y eso influye. Eso tiene que ver mucho. En la LNB, ya rápidamente, para culminar, en el día de ayer el equipo de Metro de Santiago, derrotó 101 por 90 al equipo de Los Soles, ahí están las posiciones de los equipos, y Leones, 86-81, derrotó a Reales en el Fernando Trabel de la Vega, y los indios, lamentablemente, cayeron una vez más ayer en el Polideportivo Leo Tavares de Higüey, 92-87. Pero me dicen que los indios no ganan una. Lamentablemente, no hay efectividad de tiros de campo, en los triples estamos por debajo, en los tiros libres nos estamos quedando a un 50%, y cuando usted suma todo eso, no hay forma de ganar partidos. ¿Qué hay que hacer entonces, Tony? Pero la participación el año pasado fue distinta. ¿Qué pasó ahí? ¿Equipo? El equipo respondió mejor. Pero el equipo que tienen, el equipo de los indios, el que tienen cancha en este momento, es para estar en una mejor posición. Yo diría que en un primer lugar. ¿Entonces el manager es el problema? Lo que sucede es que no hay, no ha habido, no hay química todavía, no se ha dado la química de los jugadores en sextar muchos puntos. Muy bien.